Estamos en Punta Esmeralda, Playa del Carmen. Acompáñame a conocer este hermoso lugar con tu amigo Lalo TV. Está muy bonito. Y acá tuve que venir porque ahorita actualmente todo Playa del Carmen, todo, tiene sargazo. Entonces si tú quieres venir aquí es una buena opción para que no tengas sargazo y está limpio. Ve, está todo limpio. Y lógicamente pues tiene las reglas, las reglas que no puedes comer durante, cuando te estás metiendo. Y ya tenemos las letras que dicen Playa del Carmen. Está hermoso. Y tiene un columbio también para los que quieran tomarse aquí las fotos. Lo tiene. Le digo que todo está transparente. Y ahorita les voy a enseñar el por qué vine. Ahorita en Punta Esmeralda yo había visto otros videos. Que la playa está muy bonita. Pero lo malo es que todo Playa del Carmen tenía sargazo. Por lo tanto busqué recomendaciones y busqué este hermoso lugar, Punta Esmeralda, que nunca va a tener sargazo. Lo que es el cenote. Ya que puedes ver que la playa está llena de sargazo. Por lo tanto nunca va a entrar el sargazo en esta zona. Ya que son dos cuerpos de agua totalmente diferentes. Pero sin duda, a pesar de que estaba lleno todo lo que es Punta Esmeralda, te recomiendo este lugar. Hay policías, hay militares, hay mucha seguridad para que puedas venir con toda tu familia. No dudo en que cuando no esté este sargazo, va a estar hermosa y se van a poder ver las tonalidades de la playa. 100% te recomiendo este lugar. Pero lo más importante, llévate tu basura por favor, porque hay demasiado. Estamos en Punta Esmeralda y te voy a enseñar algo muy importante. Que este cenote ya lo van a cerrar, porque actualmente ya está bañado, el agua se está estancando. Y actualmente solamente los niños hasta los 12 años se pueden meter a lo que es este cenote. Estamos en Punta Esmeralda, en Playa del Carmen. Vean, está súper bonito. Está transparente lo que es el agua. Y actualmente estamos en agosto de 2022. Solamente pueden ingresar los niños menores de 12 años. Vean. Si algún adulto puede ingresar, bueno, aunque hay uno que otro adulto. Estamos en el único cenote que está al lado de una playa. Para que vean. Aquí va el cuerpo del cenote. Allá dice Playa del Carmen. Y por allá tenemos lo que es la playa. El día de hoy tiene mucho sargazo la playa. Pero en esta zona no tiene nada. Esta es una maravilla. Es único. El agua está clarita. Está azul el agua. Y tiene unos columpios para unas fotitos. Mis recomendaciones es que debes de llegar temprano a esta playa. A Punta Esmeralda. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde es el horario donde la cierran. Recordando que hay policías y militares resguardando el lugar. Ya que me tocó que desde las 4.40 de la tarde ya nos empezaban a decir que iban a cerrar lo que es el acceso. También recuerda llevarte tu basura. Ya que esta fue la playa de Quintana Roo que encontré muchísima basura. Y también no te pongas bloqueador. Y si te pones bloqueador que sea biodegradable. Porque estos químicos dañan la flor y la fauna que se encuentra en este cenote. Me habían comentado que estuvo cerrado durante 8 meses. 8 meses cerrado este hermoso lugar. Porque la gente no entendía el cuidado que le deben de dar. Así que recuerda que debemos de cuidar los futuros paisajes que van a tener nuestros hijos. Aquí están mis dos hijas Isabela y Scarlett. Y mi flaquita hermosa disfrutando de este hermoso lugar. Algo interesante de este cenote que está en Punta Esmeralda. La arena, vean nada más, aquí está la arena. Huele horrible, huele a huevo podrido. Pero estuve investigando y me establecieron los locatarios de acá. Que huele así por la cuestión de los minerales que tiene. Entonces lo que estoy haciendo me dicen, ¿sabes qué? Póntenle en la piel y vean. Ya me lo estoy poniendo, dicen que para la cara también. Pero el olor sí es un poco fuertecito, sí. No, sí huele, sí huele feo. Pero les dejo esta vista. Aquí en Punta Esmeralda. La única playa que tiene un cenote que conecta directamente al mar. Está al ladito el mar. Está muy bonito el lugar. Las tonalidades son azules, pero muy bonitas. Pero el solar no las alcanza a ver como tal. En la parte de atrás va a haber otro cenote. Este cenote tiene el agua muy fría. Pero es hermoso lo que se ve en la profundidad. También hay muchas personas nadando. Pero del lado derecho habían dicho que había un cocodrilo. Y había visto otros videos que también dicen que hay un cocodrilo que es chiquito. Así que ten cuidado donde te vayas a meter. Actualmente no ha habido ningún incidente con este cocodrilo. Por lo mismo que está chiquito. Pero está hermoso todo este lugar de Punta Esmeralda. Te voy a dar un tip. Cuando salgas de Punta Esmeralda. Hay un sitio de taxis que está en aquella parte. Está en la esquina. Están todos los taxis. Si tú lo tomas de ahí. Te van a querer cobrar hasta la quinta avenida. 400 pesos. Hasta incluso 380 pesos. Se los manejan. Pero debes de saber que yo tomé uno. En la avenida 10. Que me cobró hasta acá. Me cobró 70 pesos. Entonces no toman los taxis de ahí. Porque es un robo. Simplemente camina lo que es una cuadra de la avenida. Y hay más taxis donde tú los puedes tomar. Porque de verdad créanme. Que se supone que si son del sitio de Punta Esmeralda. Deben dar un precio razonable. ¿Qué es eso de 400 pesos? Y no es una distancia súper larga de Punta Esmeralda. A la quinta avenida. Entonces te dejo este tip. Para que no te suceda lo que nos acaba de suceder. Que nos quieren cobrar 400 pesos. ¿Qué haces bebé? ¿Qué haces? ¿Qué haces bebé? ¿Qué haces bebé? Nada Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Es de gran ayuda para mí Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos próximamente en Cancún En otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video